Palacio de Mónaco da detalles sobre el estado de salud de Sarlín, ¿regresará pronto a casa? La princesa Sarlín cumplió un año sin presentarse en eventos públicos de la realeza, pues fue justo esta fecha, en la fiesta de Santa Devota, que fue vista por última vez la esposa del príncipe Alberto cumpliendo con su agenda real. Ya que a partir de febrero del 2021 comenzó a presentar problemas médicos que se la han orillado a estar fuera de casa. Por lo que el principado de Mónaco se ha visto en la necesidad de dar informes sobre su estado de salud. Recientemente, el príncipe Alberto de Mónaco y sus hijos Jack, y Gabriel viajaron en su jet privado a Suiza para estar cerca de la princesa Sarlín, quien se encuentra internada en una clínica mental, en Navidad y Año Nuevo. Visita tras la cual se aseguró que la ex atleta estaba de mejor humor, y que regresaría a casa para la fiesta de Santa Devota. Por lo que, ante tal emoción, el Palacio de Mónaco ha salido a desmentir tal especulación, y a informar al público sobre los avances médicos de la princesa Sarlín. Al parecer su evolución médica ha sido favorable, pero no lo suficiente como para darla de alta, así que tendrá estar más tiempo internada. La convalescencia de Su Alteza Real La Princesa Sarlín continúa de manera satisfactoria y muy alentadora. Su recuperación, así como el seguimiento de sus cuidados bucodentales aún necesitan de varias semanas, la princesa no podrá lamentablemente asistir este año a las festividades de Santa Devota. Ella está, junto a su esposo, su Alteza Real el Príncipe Alberto II, muy unida a todos los monegascos y residentes con motivo de estas celebraciones. Tan pronto como su saludo permita, la princesa volverá a compartir momentos de felicidad con ellos. Durante este período, la pareja real pide que su vida privada, y la de sus hijos sigan siendo respetados, informó el Palacio de Mónaco. Este miércoles, la familia real de Mónaco, el Príncipe Alberto junto a sus hijos, y su hermana la princesa Estefanía han aparecido para encender la tradicional hoguera por la fiesta de Santa Devota. A unos cuantos días de que se celebrará el cumpleaños número 44 de la ex atleta olímpica. No se sabe si al igual que en Navidad sus seres queridos han ido a verla, pero los medios de comunicación extranjeros aseguran que tuvo que pasar sola su aniversario. Sin embargo, la que sí ha estado presente es Nicole Coste, mamá de Alexander, el hijo mayor del soberano monajesco, quien ha aprovechado la ausencia de Sarlin para hablar de ella frente a la prensa, dejándola muy mal parada. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.